¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal de FedeWolf. Este año se estrenó Cruella, una película que a mí me gustó bastante, a mí, a mí me gustó. Es por eso que el día de hoy te vamos a contar la historia de origen de este villano que quería tasajearse unos perritos. Ay no, pobrecitos perritos, ¿qué te hicieron, Cruella? Que comience el video de Cruella, por favor hermanito, púchale play. Obvio, una vez una niña medio albina y medio cruel llamada Estela, a la que todos los niños le hacían del fuchi porque nació con doble color de pelo, todos excepto una niña llamada Anita. Estela siempre fue muy punk y como se daba de chingadazos con cualquiera que la molestara, se metía en problemas todo el tiempo. Así hasta que el pendejo del director la expulsó. No ni mergas, dice la madre, yo la saco primero, de aquí nadie nos corre. Las cosas parecen mejorar porque Estela encuentra un perrito y lo adopta, y luego viaja junto a su madre para buscar a una vieja amiga suya que vive en una mansión y es millonaria. Como siempre, Estela causa un alboroto, pero esta vez unos dálmatas la venían persiguiendo, dálmatas que por accidente empujan a la madre a un barranco. Y aquí, en los primeros minutos de esta película, Estela causa la muerte de su madre. La vida es una mierda, cuando crees que estás bien, viene la vida y te pega una hostia. Llena de culpa, la niña huye, dejando atrás el collar de su madre. Así inicia esta historia, métele a intro. Como puede, Estela llega a Londres y se duerme en una fuente. Aquí conoce a dos niños rateros con un chihuahueño. Ellos se llaman Horacio, Jasper y Wink. Los niños aceptan a Estela y a su perrito, y a partir de aquí se volverán inseparables. Con el paso del tiempo, se convierten en expertos ladrones. Gracias al enorme talento que Estela tiene para confeccionar atuendos y disfraces. El problema es que esto de robar no tiene mucho futuro que digamos. Bueno, a menos que seas político o manager de youtubers. Por lo mismo, Jasper le consigue un trabajo a Estela en una de las tiendas departamentales más famosas de moda. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad decimos todos! ¡Órale, mí se me hace que el Gaspar ese se la quiere ligar a Leymah Stone! Y es que ¿quién no quisiera, no? Tiene ojitos así como de gatito bien seductor. No señor, el Gaspar y Estela son solo amigos. Aún existe gente bondadosa en el mundo que te regala cosas sin esperar nada a cambio. En fin, Estela se mete de lleno a su nuevo trabajo. Y aunque por ahora solo se dedica a limpiar los baños y el lugar en general, su plan es escalar poco a poco. Por eso tratará de darle ideas a los empleados para que se den cuenta de su potencial. Lo malo es que todos la ignoran y la hacen menos. Nadie, pero nadie la escucha. Una noche, el chingrado jefe la pone a trabajar horas extras. Y como ya está harta de tanta tontera, decide echarse unos tequilitas como Jijos Noh. No creo que nada malo pase, ¿no? Al día siguiente. Estela despierta y se va para atrás. Porque ha desmadrado por completo un escaparate que da la calle. Y a su jefe le da la chiripiorca. Pero no logra correrla. Porque en eso llega la diseñadora de modas más grande del mundo mundial. La varonesa. El patrón intenta disculparse. Pero en un golpe de suerte, a la empresaria le encanta el diseño que Estela dejó en el escaparate. Así que le pide a su asistente le de su tarjeta a la joven para contratarla. ¡Eso mamona! Emocionada, Estela acude a la cita. Donde la tensión y el perfeccionismo se respiran en la casa de la varonesa. Todos andan en chinga corriendo de un lado para otro diseñando nuevos y mamalones vestidos. Atuendos que revolucionen la industria de la moda. Todo esto con la presión de la varonesa. Que es bien alzada y grosera. Mírala como tira la basura en la calle. Mírala como corta Estela y le valió madre. A las señoras les tira las bolsas de la cara. A otros empleados les tira comida. Y luego los mira con desprecio. ¡Qué mujer tan mamona! A mí se me hace que es más grosera que la Miranda Priestley. En fin, Estela no pierde el tiempo. Y desde el primer día muestra que tiene una genialidad maravillosa. Que solo puede rivalizar con la varonesa misma. Esto provoca que gradualmente se gane la confianza de este mujerón. Y hasta se vuelve su asistente personal. ¡Hombre! La Estela andaba que volaba. Por fin podría dedicar su vida a lo que siempre la apasionó. La moda. Nada podría salir mal. Nada. ¡Espera un momento! Dice Emma Stone. Que un día y de la nada ve que la varonesa tiene el collar de su madre. Sí, el mismo que dejó atrás cuando era niña. Así descubre que esta empresaria es la vieja amiga a la que su madre pidió ayuda poco antes de morir. Como puede, Estela comienza a investigar qué hace esta mujer con el dichoso collar. Y así la varonesa le confiesa que efectivamente conocía a la madre. Pero es menos que indiferente ante la tragedia. ¡Méndiga vieja! ¡Ya ni por qué era tu amiga! ¡Méndiga vieja! Pinche vieja. Estela se mega encabrona. Y junto a sus compas planean robar el collar durante un baile especial de blanco y negro de la varonesa. El plan de Estela es robarle protagonismo a la patrona. Porque una de las cosas que más odia esta mujer es que alguien más la opaque. De esta forma estará tan cabreada que no notará que alguien le robó el collar de una caja fuerte. Así es como Estela se presenta finalmente como la villana que todos habíamos estado esperando. ¡Mi perro! ¡Mi perro! ¡Mi perro! ¡Mi perro! La varonesa queda bien intrigada e invita a Estela a tomar algo con ella para preguntarle su nombre. Así formalmente se presenta como... Cruella. Las cosas se complican porque el plan de nuestros héroes era puentear las cámaras mientras el gordito robaba el collar de una caja fuerte. Pero con lo que no contaban era que la varonesa lo estaría usando esta misma noche. No se preocupen que Gaspar suelta un chingo de ratas. Todo el mundo se vuelve loco y la patrona se asusta al ver la plaga. Momento que Estela aprovecha para robarle el collar. ¡Espérate, espérate! Dice la Stone otra vez. Que antes de irse se da cuenta de que la varonesa tiene un silbato especial con el que puede ordenarle a sus dálmatas que ataquen. Así es amigos. Esta pinche señora le ordenó a sus perros que empujaron a la madre de Estela aquel día en que todo valió madres. ¡Pum, pum! Escapo que Escapo. Escondo que escondo el collar. El perrito se lo lleva. ¡Mocos! Ya perdió el collar y ahora un dálmata se lo traga. Cruella, Horacio y Gaspar huyen en un débil robado. Donde Cruella maneja a pesar de que no sabe cómo hacerlo. Mírenla cómo va manejando igual que en la película original. Con todas estas revelaciones Cruella decide no solo vengarse de la varonesa. Le va a quitar todo lo que le importe en la vida. Su primer paso será desprestigiarla y para ello necesitará la ayuda de su vieja amiga Anita. Que ahora es fotógrafa y reportera en uno de los diarios más grandes de Londres. El segundo paso en el plan es secuestrar a los dálmatas para que hagan sus necesidades y así recuperan el collar. Y como último paso, Cruella visita un bazar en el centro. Donde conoció a un talentoso diseñador llamado Artie. Para que la ayude a confeccionar los mejores vestuarios del siglo. Que comiencen los guamazos mediáticos. De esta forma, Cruella roba protagonismo. Mientras Anita escribe para el periódico narrando que Cruella es la ñonga. Y que la varonesa está pasando de moda. Lo único que salva a la modista de hacer el completo ridículo. Es el desfile de la colección de Primavera. Y acepta un diseño que Estela ha armado con pedrería rara. Con la que la empresaria queda fascinada. Y miren como es esta vieja de diabólica. Que aunque Estela pasa la noche en vela armando el vestido. Ella se atreva a llevarse el mérito. Diciendo que el vestido lo armó ella. Esta mujer es el diablo si o no raza. Por cierto, para este momento la empresaria no tiene ni idea de que la Estela es su némesis. Porque como Clark Kent se esconde con unas gafas y peinado pelirrojo. Por eso la modista aceptó el vestido. Y sigue aceptando también los consejos de la joven. Mala idea varonesa. Porque la pedrería rara resultan ser pupas de polillas. Por lo que al revelar el vestido. El desfile queda infestado de polillas. Que a su vez destruyen todos los demás vestidos. Cruella aparece triunfante frente a la casa de la varonesa. Montando un espectacular concepto de rock. Y desfile en el que todo el mundo participa. ¡Puepos! Que en eso aparece la policía. Todos huyen y al volver a la guarida. Cruella se va para atrás. Porque encuentra a sus amigos amarrados como puercos. La varonesa aparece. Y sus hombres someten a la joven. Amarrándola a una silla. La mujer diabólica festeja su victoria. Llenando todo de gasolina. Y encendiendo fuego. ¡Ya valió madre! No, no, no se preocupen. En esto aparece un personaje que no les había mencionado. El mayordomo de la varonesa. John. Que ha estado al servicio de esta mujer desde hace mucho tiempo. Y es casi casi su mano derecha. Este hombre rescata a Cruella y a los perritos. Y después la pone a salvo. ¿Por qué este hombre, el elemento más fiel de la varonesa. Ayudó a nuestra protagonista? ¡Te vas a ir por atrás! Porque este señor le revela a Cruella que ella realmente es hija de la varonesa. No, no, no. Pero, pero, pero imposible. O sea, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo pasó? ¿Cómo que cómo pasó? A ver, le explico. Cuando un hombre y una mujer se aman, pues hacen el delicio. No, no, no. Yo no digo eso. O sea, yo me refiero a que como que la Cruella ahorita es la hija de la mujer diabólica. ¿Qué la mamá no era la que se murió? Pues sí, a ver, le explico entonces. Se desvisten y hacen el... No se preocupe señor, yo se lo cuento. Fíjate que te cuento que resulta que la varonesa era tan narcisista que al dar a luz a Estela le ordenó a John que se deshiciera de ella. Y este se la entregó a una empleada para que la cuidara como su hija. Por eso la madre adoptiva regresó a buscarla para pedirle ayuda, pues las cosas con la niña se complicaron mucho desde que la corrieron de la escuela. Pero la varonesa no quería estorbos, así que la terminó matando. Esta revelación termina por consolidar la identidad de Cruella, una mujer mucho más capaz, inteligente y fuerte que la varonesa. Así, Estela libera a Horacio y a Gaspar de la cárcel, para junto a Larty y John planear su golpe final. El grupo se infiltra en la mansión durante una gala de caridad donde todas están vestidas como Cruella, como homenaje por su muerte. Horacio encierra a todos los guardias en una habitación, mientras Cruella se infiltra entre todas las demás Cruelas y Mocos. Roba el chivato de los dálmatas, lo que conduce a la varonesa hasta aquel acantilado donde asesinó a la madre adoptiva. ¡Ay no, qué nervios, qué va a pasar! ¡Qué nervios, qué nervios! La varonesa confronta a Estela, que le confiesa por fin que es su hija. La mujer diabólica luce asombrada, pero concluye que si Estela es tan extraordinaria y talentosa es porque es su hija. A la par, Artie, Gaspar y John le piden a todos los invitados que salgan al balcón mientras los guardias se liberan y llega la policía. Así la varonesa se acerca a Estela, sin saber que sus invitados la están mirando. Abraza a su hija y entonces... ¿Varonesa? ¡Eres una hija de la pinche chingada! Todos los invitados se cagan. La varonesa se da cuenta de las miradas e intenta poner excusas, pero ya es tarde. La patrona es arrestada. ¿Y qué pasó con la Estela? ¿Si se murió para siempre? No amigos, todo era parte del plan. Estela traía un paracaídas y Horacio la estaba esperando en el acantilado. Además Estela logró hacer que la varonesa heredara toda su fortuna a una tal amiga suya llamada Cruella de Bill. Por lo que Estela murió en aquel acantilado y Cruella, la más grande modista de todos los tiempos, vivirá. Y John, aquí termina la película y Cruella creció amando las pieles y quería hacerse un abrigo de dálmatas, pero unos perros le partieron su madre. Luego cantaba en medio del tráfico y era hija de Batman. Y John se convirtió en agente secreto y se andaba dando de chingadasos con Shazam. Y Gaspar también creció y se parecía al Doctor House. Neta me lo dijo un primo, fin. Y bueno gente, así que dejamos la historia en un video de Cruella. También conocida como Joker, pero bonita. Espero te haya gustado, te haya divertido. En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y también Instagram. Recuerda que ya va a comenzar la temporada de terror aquí en Fede Lobo. Entonces subiremos varios videitos dedicados al terror. ¡Uy qué miedo! No me vayan a espantar tanto. ¡Uy qué terror! Así es viejo cabrón, muchas historias vendrán de terror. Por el momento yo me despido. En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y también Instagram. Yo me despido hasta el siguiente video de Fede Wolf. Bye. чет. ¿Qué hacer? Ba diputada Un saludo baate. Chao. 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 ...